En este ejemplo vamos a estar graficando el entero número 6 y su opuesto en la recta numérica. Tenemos el entero número 6 aquí y ponemos nuestro punto y opuesto a la misma distancia desde el 0 tenemos el negativo 6. Aquí ponemos nuestro punto. Ahora como mencionamos los números mientras está más a la derecha son más grandes. Por lo tanto 6 es más grande que negativo 6. Utilizaríamos el símbolo mayor que para comparar el 6 con el negativo 6.